Manda larga a Ánguarez, busca enganchar, enganchó, jugó hacia adentro ¡Ooooh! Tiene el gol de Zurda y arriba, bestiado, lo perdió Increíble el gol que se acaba de perder, Zuculini Másico argentino, llegó al fondo para Adela, viene el centro Atrás para Brian Romero, arremató, reestigó a Zuculini ¡De milagro! Se salva a Boca, donde estaba ubicado Agustín Rossi Allí va Ánguarez ¡Atajo a Rossi! ¡Atajo a Rossi, boca arriba, uno a cero! Mete Santos, para Martino, busca el centro, mete al centro ¡Ooooh! Tapó el arquero, tapó el arquero No se puede creer, señoras y señores, notable Lo tuvo Ausqui, tapó el arquero, notable Rossi, de milagro ¡Gurdo Álvarez, Rossi rebote! ¡Rossi! Señoras y señores, el arquero de Boca Segundo penal para River ¡Anchileri! ¡Anchileri! ¡Atacó Rossi! Señoras y señores, atacó Rossi Le dio fuerte a Anchileri, adivinó el arquero ¡Poncio! ¡Poncio! ¡Atacó Rossi! Señoras y señores, atacó Rossi ¡Atención! 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 ¡Roba! ¡Atacó Rossi, señoras y señores! ¡Atacó el arquero! ¡Atacó Rossi! ¡Salvó a Boca! ¡Gran atacada de Rossi en este penal! ¡Atacó Rossi en este penal! ¡Atacó Rossi! ¡Atacóbal! ¡Atacóat! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atacó Rossi! ¡Atacóbal! 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 Acompaña Martínez, pelota adentro para Morrer, señoras y señores, vuelve a salvar el arco de boca Rosy, otra vez de arriba y de cabeza lo tuvo Riva. Ya se viene Montiel, segundo palo Martínez, tapó Rosy una pelota. El centro de Dudú, miran todo, upa, pibia de Willen, ahí está Lucas Lima, va, muy bien Rosy, Lucas Lima lo tuvo, reflejos de Rosy. Lo aplaude Magasán, reconocimiento de sus compañeros. Lucas Silva, Silva, Rosy señoras y señores, mandando la pelota al córner. Todo es tapado, al no encontrar pase, pensó una vez, se tomó un segundo, dos y ahí recién se animó, una gran respuesta de Rosy Balándulo. Apalip solo por la izquierda, Zavala, para la pelota, para Zavala, no puede ganar Unión, la tiene Zavala, el arco, Rosy, Rosy evita el primero de Unión, lo tuvo el Tatengue. Otra vez Rosy, otra vez Rosy. Para Poncio, por Río, para Coco, está habilitándose más, enfrentó el arquero, 5, 4, 3, 2, 1, remató, tapó el arquero, tapó el arquero, Rosy en el empate, la bajada de River en toda la tarde. ¡Bien! Lo marcaba Tresini, viene el centro para Citarit. ¡Me queda Esparduti! ¡Respuesta de Rosy, magnífica! enorme respuesta del arquero de boca qué manera de aparecer en el arco se viene reinoso 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 no está el tapado del arquero el arquero sabustín rossi que la manda al córner juega bien reinoso una zurda bárbara buena tapada de rossi hay tiro de esquina para talleres ah